Yaika, Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Imagina un mundo comprometido en ayudar y orientar a los pueblos que más lo necesitan, con el propósito de encontrar soluciones a sus problemas más frecuentes de progreso y desarrollo. Con ayuda, todo es posible. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Yaika, se crea en 1974 para apoyar a los países en vías de desarrollo, siendo el principal organismo ejecutor de los programas de asistencia oficial para el desarrollo del gobierno del Japón. ¿De qué manera Yaika colabora con el Perú? Yaika contribuye al desarrollo sostenible del Perú a través de las siguientes modalidades de cooperación. Cooperación técnica. Buscamos contribuir al desarrollo de recursos humanos mediante la transferencia de tecnología. Cooperación financiera no reembolsable. Consiste en la donación de fondos que no obliga su reembolso a los países receptores. Dichos fondos son destinados principalmente a proveer infraestructura básica y equipos para proyectos. Cooperación financiera reembolsable. Apoya a los países en desarrollo mediante préstamos para la ejecución de obras de gran escala. Otras cooperaciones. Se aplica en diferentes métodos de asistencia en función de la región. Es aquí donde se encuentra el programa de voluntarios. Yaika cuenta con un programa de voluntarios en el Perú desde 1980, cuyo móvil principal es el desarrollo de recursos humanos a través de la transferencia de conocimientos en una comunidad para una mejor construcción de la nación. Nuestros voluntarios colaborarán con las iniciativas de programas y acciones de desarrollo diseñados por el solicitante. Para que la colaboración sea efectiva, es necesario que el solicitante designe una o más personas competentes y de adecuado nivel que oficie como contraparte del voluntario, con la finalidad de asegurar la transferencia de conocimientos especializados, una vez que el voluntario haya finalizado su misión. Esta alianza que hemos tenido como Municipalidad Distrital de Tambogrande y con el grupo de Yaika, que es parte de la cooperación japonesa, es importante para nuestro distrito porque nos permite repotenciar un trabajo que hemos venido realizando a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y que es básicamente impulsar el desarrollo económico en nuestra localidad y con la experiencia que ellos tienen a nivel de esta área, va a permitir repotenciar este trabajo y permitir que nuestros pequeños y medianos agricultores tengan beneficios a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tipo de voluntarios brinda Yaika al Perú? Yaika ofrece dos tipos de voluntarios en 120 especialidades aproximadamente y por un tiempo determinado, según la clase de voluntario. Voluntario de corto plazo, con un periodo de trabajo hasta 11 meses. Voluntario de largo plazo, con un periodo máximo de trabajo de 2 años. Voluntarios jóvenes, cuyas edades oscilan entre 20 y 39 años. Son capacitados en distintas áreas técnicas bajo el enfoque en desarrollo local, capacitación de la comunidad rural, educación ambiental, actividades juveniles, educación especial y deportes. Bueno, aprovechamos en agradecer a Yaika por haber considerado nuestro colegio a través de la persona del señor Mísico Urbota. Realmente ha sido un gran apoyo del colegio. Con él hemos ya iniciado la tarea de trabajar en la conciencia ambiental de todos nuestros estudiantes y lo que da gusto es que hemos logrado captar la atención de la mayoría de los estudiantes. Los chicos se están despertando a querer hacer cosas nuevas para cuidar el medio ambiente. Sobre todo, concretizar esos anhelos. Mucho se dice, hay que hacer cosas por el medio ambiente, salvemos el medio ambiente, pero muchas veces no las aterrizamos en algo concreto. Pero ya desde el año pasado, con el asesoramiento de Mísico, al concretizar planes, ya hay una tarea emprendida. Entonces lo que vamos a hacer este año simplemente es representar todo lo que hemos hecho, mejorarlo y continuar con el trabajo de reciclado, con el trabajo de áreas verdes, con hacer más proyección a la sociedad. Consideramos y agradecemos la presencia de Yaika en nuestra institución. Actualmente, los voluntarios de Yaika se encuentran en distintas regiones del país. La voluntaria Tomoe Takahashi es un especialista en gerencia y desarrollo social. Su labor consiste en ejecutar técnicas para el mejoramiento de vida en su comunidad con niños y adultos. Gracias a Yaika, ya tengo la oportunidad de conocer esta comunidad y compartir las cosas con ellos. Estoy conociendo la realidad de ellos para resolver problemas, dificultades y también para desarrollarnos y salir más adelante. Voluntarios Seniors son profesionales cuyas edades oscilan entre 40 y 69 años, todos capacitados en varias especialidades. Las instituciones públicas y las ONG podrán contar con el envío de voluntarios presentando una solicitud en las oficinas de Yaika Perú. En el caso de las ONG, será necesario que estén debidamente acreditadas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. Una vez realizado el procedimiento de evaluación y aprobación de la solicitud, ambos gobiernos, a través de sus instituciones gubernamentales, asumirán los compromisos y responsabilidades que garanticen el viaje, la seguridad, el lugar de trabajo, estadía y las herramientas que necesitarán los voluntarios de Yaika para el desarrollo de sus actividades. El esfuerzo de nuestros voluntarios tiene un solo propósito, lograr el mejoramiento de la calidad de vida según las necesidades de las comunidades. Por ello, Yaika reafirma su compromiso de establecer un puente de unión entre Perú y Japón, porque con ayuda todo es posible. Yaika, Agencia de Cooperación Internacional del Japón.